Javier Seriani muy claro y le responde a Elisa Veritain por lo sucedido, por la cancelación de Chisme No Like, los dos han dejado claro que ese proyecto no va a continuar, que se está deshaciendo legalmente, con lo cual cada uno, aparte de los proyectos que tienen cada uno, son muy ambiciosos, son nuevos, creo que Elisa va a salir perdiendo. Esto más que nada lo sé por los comentarios, yo pensaba que iba a ser al revés, pero parece ser que la gente se posiciona con Javier Seriani, yo ya os he dicho que yo voy a comentar todas las polémicas de todos los compañeros, de todos los programas de televisión, de todas las farándulas, y que en este caso no me estoy posicionando porque a mí ninguno de los dos me han hecho nada, por ejemplo, en el tema de Gustavo Adolfo Infante, sí que ya dije que yo lo respeto, pero que creo que me estaba resultando muy envidioso con respecto a Javier, que había cosas de Javier que podía estar de acuerdo con lo que decía Adolfo, sí, que es muy amarillista, que es muy exagerado, que es muy dramático, de acuerdo, es su show, es su espectáculo, si no te gusta, te jode, o sea, realmente es así, ¿no? Bueno, en fin, bueno, vamos a ver un poco cómo ha sido ese estreno, bueno, ha sido un éxito rotundo, 37.000 personas, creo que llegaron simultáneamente, casi medio millón de visitas, y a momento de ahora que estoy haciendo el vídeo, 109.000 seguidores, o sea, esto en varios días se convierte en 300.000 seguidores, y hombre, es verdad que no tiene el millón de chisme no like, pero en pocos meses podemos ver medio milloncito y ya puede estar funcionando en visita, en cuanto a visita, seguramente muy parecido a chisme no like, es verdad que no es lo mismo porque al final tiene que volver a empezar desde cero, que hay gente que se suscribió a lo mejor por un vídeo de hace tres años, de hace cuatro, y no va a tener ese millón tan fácil, pero bueno, con 300.000 seguidores, que yo creo que lo va a tener en pocos días, ya sí puede manejarse en los mismos números que tenía y trabajando menos personas y teniendo que repartir menos a Pepe Garza y a Lisa, ¿no? Que insisto, yo no tengo nada en contra, todo lo contrario, a mí ni a Lisa me ha hecho nada, ni a mí Javier me ha hecho nada, ni tampoco Gustavo Adolfo, ¿vale? Es que lo he mencionado antes, yo el respeto cada uno a su manera, y bueno, vamos a ver qué es lo que ha dicho aquí, como decía, dardo a Lisa, esa voz en off cuando se presenta el primer vídeo de Javier Seriani, dice algo así, como que ahora va a trabajar en libertad, ¿qué pasa? Que antes no trabajaba en libertad, es verdad que cuando antes llevas un guión, entre comillas, y llevas una escaleta, pues no tienes del todo esa libertad 100%, yo creo que ha trabajado en libertad, pero ahora sí que es verdad que al ser tu propio jefe, sin tener un Pepe Garza y una Lisa que se enfade contigo en pleno directo, corrigiéndote, es verdad que, bueno, ahora sí tiene más libertad, pero tanto como que no haya tenido libertad, tampoco, ¿no? Creo que ha tenido bastante libertad. Bueno, vamos a ello. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué fuerte, señores! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Oye, es impresionante, quiero agradecer a Leigh Cruz, que es nuestra community manager, que hizo este paquete increíble, todas las gráficas, todo el logo de Chisme No Lie a Leigh, eres una millennial divina, te quiero mucho, gracias por apostar conmigo, te dejamos trabajar en libertad, y mira lo que lograste, ¿no? Porque la libertad... Trabajar en libertad, mira cómo insiste de nuevo con la frase que ha dicho de que antes no trabajaba en libertad y ahora sí, ¿vale? Es verdad que no está queriendo directamente, porque se supone que tienen una especie de contrato en el cual, un pacto de una agresión que se llama, ¿no? Aquí en España, y es verdad que no están queriendo hacer sangre, que han llegado a ese acuerdo de, vamos a hacerlo todo de forma privada, creo que es un gran acierto por parte de ambos, pero eso nos quita que haya alguna pullita, algún dardo. ...creativa, hay que dársela a los empleados, y así que esa voz bonita... Bueno, por si no lo vemos en este cachito que vamos a ver, también desmiente que haya ninguna demanda a Chisme No Lie, que ese no fue el motivo, ¿vale? Bueno, al entender que ha habido cosas irreconciliables que han sucedido entre ellos, pero no ha explicado realmente exactamente qué, pero bueno, vamos a ver también los agradecimientos. Han mencionado a varios youtubers, a Carlos Corbacho, a Ritobal, por supuesto, a Chismesido, creo que se llama, no me acuerdo bien el nombre, pero bueno, que bueno, han mencionado varios compañeros, han puesto contacto con él, yo también me puse en contacto con él, ya os digo, con él y con ella, ¿eh? Con él y con ella. Yo he puesto contacto con todo, este es mi trabajo, yo si mañana puedo entrevistar a Javier, lo voy a hacer, si él quiere y me lo permite, y si mañana puedo entrevistar a Pepe Garza o a Lisa, pues más de lo mismo, ¿no? Evidentemente, pues, es en mi trabajo. Otra cosa es que me posicione. En este caso, no tengo por qué hacerlo porque creo que tampoco el tema está, en mi opinión, no sé lo que ha pasado exactamente como para posicionarme. Entiendo que alguno de los que me estéis viendo, alguna de las que me estéis viendo, pues os habréis posicionado, me parece estupendo, cada uno tendrá su favorito y listo. Después las voy a presentar, Alejandra Carniago, May Aguilar, que está conmigo acá guiando el programa, todos, en minutos voy a presentar a todo el equipo, me acompaña Niero, que es cabina, acá Nierito, te quiero Niero, que me acompañó en Entravisión Superestrella, hicimos los metiche tres años, está en los controles, bueno, hay amigos, están llegando gente, están llegando muchas sorpresas aquí, tenemos hoy una entrevista muy fuerte, porque va a romper el silencio Adela Micha, pero Adela Micha me va a entrevistar, es la primera entrevista que voy a dar, después de todo lo que pasó, me va a entrevistar Adela Micha, Adela Saga, vamos a hacer una entrevista mutua y que se va a poner en las dos plataformas con la saga, así que minutos Adela Micha. Es tanto, está tanto, tanto, dije chismenolai, tanto, seis años, señores, está, está muy fuerte, bueno, señores, seis años, y por supuesto voy a hablar, voy a contar todo lo que pasó, primeramente, bueno, estoy emocionado, estoy muy agradecido, quiero decirles que todo esto se armó en cinco días y como vieron, quiero decirles que somos 13.000 personas, 14.000 personas, arrancando en 15 minutos, logramos 14.000 personas en vivo. A ver, quiero explicar algo también, ¿vale? Porque esto ha sido como un estreno, querían saber qué iba a decir y tal. O sea, las visitas que ha tenido hoy, o sea, en el día de ayer, y que sigue teniendo, es un poco por el morbo y la curiosidad. Yo entiendo que él volverá a unas cifras parecidas a las de chisme, es decir, 12.000 espectadores simultáneos, 10.000, 8.000, un buen día 15.000, pero no creo que vaya a tener todos los días 30 y tantos mil. Esto ya lo he vivido yo por la experiencia que tengo, y ya os digo yo que ojalá, ¿no?, porque le deseo el bien, pero no creo que sea todos los días 35.000, 37.000 espectadores simultáneos, ¿vale? Que seguramente los primeros días tenga mucho, sí. Que seguramente en la tarde de hoy, en vez de 37.000, pues pueda tener 30. En fin, yo creo que irá bajando poco a poco. Y ya luego también estaremos expectantes a ver qué dice Elisa. Lo que nos costaba... Gracias al público. Gracias, gracias. De verdad que el apoyo que yo he recibido, señores, no me lo imaginaba. De verdad, yo jamás pensé que ustedes me tenían tanto en su corazón. He leído todos sus mensajes, he leído cada uno de sus mensajes de Instagram, de Twitter, de Facebook, también los de TikTok. A todos los leos, a todos... A ver, Máfer, que están golpeando. Señores, señores, atención. Voy a hablar todo, voy a decir todo. No voy a ser hipócrita, no voy a darles cuentos chinos. Voy a hablar en minutos toda la verdad de lo que pasó. Pero antes, quiero no perder esta emoción de agradecimiento. Bueno, buen detalle porque esto fue prácticamente los primeros 12 minutos. El hecho de acordarse de incluso gente que ha trabajado con él en los últimos años, con Madrid, Tobal y compañía. Y había estado bastante bien. Ha sido un récord. Mi canal estaba muerto. Mi canal casi ni existía. Había, no sé si 10.000 o 20.000 personas. Y me dice mi gente de redes sociales, gracias a René Pérez también, y a una sorpresa que tenemos ahora, que regresa del pasado clásico del programa anterior, que ha sido histórico. Subimos 10.000 suscripciones por día. 10.000 suscripciones por día. Sí, bueno, esto os digo lo mismo. O sea, la gente sabe que se ha traspasado de Chisme no like a Javier Seriani oficial, con lo cual, poco a poco, los primeros días van a ser a tope, pero llegará a un punto en el cual ya su crecimiento sea como el de Chisme más o menos, ¿no? Igual, dependiendo de los temas, 1.000 seguidores al día o 100 seguidores al día, dependiendo del tema, ¿no? O sea, que este crecimiento que está teniendo Bestial es un poco que poco a poco la gente se va enterando que tiene un canal, se van a suscribir, por eso os digo que van a alcanzar medio millón en relativamente pocos meses, pero que ya luego le va a costar mucho más tiempo llegar a ese millón que, por ejemplo, tenía en Chisme, ¿no? Es un hecho histórico, nunca había subido un canal tan rápido, les pido que se suscriban, que lo compartan, va a ser hoy un programazo, voy a tener una bomba de Carolina Sandoval que ni se imaginan, la tercera en Discordia, voy a contar cómo fueron los despidos de Univision, y vienen muchas sorpresas a darme patadita a la suerte, vienen los amigos, muchos invitados, y quiero agradecer, antes que nada, para después agradecer a los colegas, es primeramente a la familia, mi hermana Gladys, mi familia toda entera, mis sobrinos, mi cuñado, mi familia, la familia es lo único que te sostiene, en los momentos más difíciles, los quiero mucho, capaz que Zafiro aparece en un ratito, pero me quedé sorprendido con la calidad de los amigos que tengo, de verdad. ¡Ey, te lloras! No puedo creerlo, de verdad, sí, tan emocionado. Y son amigos de Fierro, que vinieron, de verdad. Los amo, por favor, Máfra, abrí abajo, please. A ver, me está sonando el teléfono. Gracias, gracias, gracias a mis amigos, gracias a todo. Todo esto se construyó, una vino, casi todas mujeres, miren qué cosa de la vida. Mujeres, mujeres que vinieron a pintar, mujeres que vinieron a decorar, Fabiana Pascali pintó, Anabella del Boca, hizo todo lo que hacían las novelas de Televisa y de Argentina. Ha quedado muy chulo el setup, ¿eh? En el estudio, llamadlo como queráis. Mandy Friedman, mi amiga de toda la vida, Graciela, Mori, a un montón de periodistas colegas, y a mi equipo, a Máfer, la mujer de Roba, que está trabajando hoy de productora, a Roba, a todos mis amigos más íntimos, no me voy a olvidar de nadie, voy a seguir nombrando a todos. Va a estar lleno de colaboradores, de los que a usted le gusta, al minuto va a estar Corbacho, va a estar Adri Tovar, va a estar todo lo que a usted le gusta, Cristina Rapado desde España, este va a ser un programazo. Pero quiero decirles a todos ustedes, voy a empezar primero con esta emoción tan linda que tengo, somos 17 mil personas, pero por sobre todas las cosas, gracias al público. Lo que me han apoyado, lo que me han apoyado todos ustedes en los otros canales de YouTube, ustedes han ido a todos, todos y cada uno de los canales de YouTube, a ver lo que decían cada uno. De verdad, muchas gracias a los que me buscaron con amor, Ana María Alvarado. A ver, voy a abrir. Y quiero felicitar a Cafi, no soy amigo de él, es un malvado, pero quiero agradecerles que dio la exclusiva correcta, que tuvo la... No se esperaba, no se esperaba a lo mejor la objetividad de algunos compañeros, ¿no? Primicia, y yo felicito a los que tienen la primicia, yo la tengo todos los días, todo el año, y cuando un colega tiene una primicia, yo lo felicito. Yo le digo, felicidades Cafi, no podía hablar en ese momento, traté de hacerte entender que te felicité por tu exclusiva. Le quiero agradecer a todos los que hablaron, al Mitch, Ana María Alvarado, mi amiga, te pido mil disculpas que no te dé una entrevista, te la mereces porque sos mi amiga, y Anita va a estar con nosotros de vez en cuando. El Mitch, el Mitch, Mitch, gracias por tus palabras, gracias a Flor Rubio, que al principio, por un momento, por un momento... Yo la verdad que me suenan algunos nombres, pero de verdad, Mitch es el único que me suena un poco, que alguna vez lo habré reaccionado hace tiempo, pero yo como voy a lo mío, la verdad que no los conozco a todos, pero que yo de verdad respeto a todo el mundo. En este momento me araña a mis exclusivas, pero sí, sí, me araña a las exclusivas, pero Flor Rubio, te agradezco, no puedo creer la cantidad, que vamos a llegar a 20.000 personas. Bueno, mi gente, básicamente esto sería un poco lo que a mí más me ha llamado la atención, seguramente haré otro vídeo comentando otra cosa que también me ha llamado mucho la atención, ¿vale? Pero eso, para no dejar este vídeo muy largo, lo dejamos por aquí. Recordaros que tenéis también información sobre lo que ha sucedido con Casu en el canal, ¿vale? Le han gritado Christian Nodal en un concierto, vamos a ver su reacción. Y también vamos a comentar el tema de Gustavo Adolfo, infante, en otro vídeo. Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, os invito a suscribiros, totalmente gratuito, que presionéis un like, me ayudaría muchísimo, y campanita para avisos importantes de vídeos y directos. Nos vemos en el siguiente, un saludo.